Buenas tardes a todos. Hola, soy José Luis Muñoz, soy el coordinador del Grupo de Pacientes de la AEC y quiero dar la bienvenida a esta charla-coloquio en el marco del Congreso Nacional de Cirugía. Tengo que dar las gracias en primer lugar al Grupo Joven de la AEC por haber organizado esta charla y haberme invitado a participar en representación del Grupo de Pacientes. Tengo el placer de compartir esta moderación con Marta Paniagua, compañera de cirugía colorectal del Hospital Universitario de Pontevedra. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, la realidad es que el tema que tocamos hoy es un tema que cada vez es más redundante en nuestras reuniones de cirujanos. Si os fijáis en el programa del Congreso próximo, pues hablamos de comunicación con el paciente, de formación al paciente. Esta misma mañana en el Ministerio ha habido unas jornadas de decisiones compartidas que la realidad es que, aunque es lo que quizá más suene, lo que quizá más prensa tiene, pues como esta mañana me decía un compañero, no dejan de ser el techo. Y los cimientos para llegar a ese techo es la información al paciente. Si no informamos bien a nuestros pacientes, pues podemos decir que decidan o que opinen. Y la realidad es que muchas veces nos enfrentamos a escenarios que quizá no sean tan sencillos o tan simples como nos gustaría y el cáncer pues no deja de ser un paradigma en el que no solamente le estamos diciendo al paciente que tiene una enfermedad grave, que puede condicionar su pronóstico vital y que además le vamos a hacer una cirugía que le puede marcar de por vida. Por eso hemos considerado que era un tema que debía salir y hemos contado con tres expertas en la materia. La primera de ellas es Blanca Guarás. Blanca es, además de una buena amiga, es una paciente con un tumor neuroendocrino y es la presidenta de NET España, la asociación española, la asociación de pacientes con tumores neuroendocrinos. Blanca pues es paciente, es representante de pacientes y creemos que es fundamental conocer su punto de vista y no pensar solo en cómo lo vemos nosotros. Y le hemos pedido a Blanca que nos informe un poco de cómo ella ve el sistema porque nosotros tenemos nuestro punto de vista pero quizá no coincide 100% con el que tienen nuestros pacientes. Hola Blanca, ¿qué tal? Hola Pepe, pues muchísimas gracias. En primer lugar quiero felicitaros por la iniciativa. Perdón. Felicitaros por la iniciativa. Este acercamiento entre médicos, cirujanos en este caso y pacientes es clave. Es clave y es el punto de partida de algo que esperamos que dé sus frutos. Os agradezco enormemente que hayáis confiado en mí en que hoy estés representando aquí al paciente oncológico. Nosotros desde NET España tenemos un recorrido de ocho años. Es una patología muy compleja, muy compleja y tú lo sabes. Y espero poder ayudar en este espacio de hoy. Fenomenal Blanca, si quieres poner pantalla completa y ya estamos. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, a ver, el título que habéis puesto es ¿Qué necesitamos saber y qué carencias tiene el sistema actual? ¿Y cuál es nuestro punto de vista? Bueno, ¿qué necesitamos saber los pacientes? Es muy relativo. Las personas somos diferentes, nuestras necesidades también son distintas y depende del momento y de la situación y de la etapa y de muchos otros factores que personales vamos a necesitar unas cosas u otras. Es cierto que nosotros desde las asociaciones de pacientes siempre vamos a máximos porque creemos que ayuda al paciente. ¿Y qué carencias tiene el sistema? Bueno, el sistema lo hacemos todos. Lo hace la administración, lo hace los médicos, gestores y pensamos que se nos tiene muy poco en cuenta los pacientes. Y es un espacio que nos gustaría estar. Bueno, una pequeña pincelada de lo que significa un diagnóstico de cáncer en primera persona. Bueno, en primer lugar es un impacto emocional enorme. Enorme. Podéis imaginar cómo nos sentimos cuando te dicen que tienes cáncer. La vida se te vuelve del revés, te da un giro y no sabes qué camino vas a coger. Bueno, sí que es cierto que comenzamos un viaje desconocido y no deseado. Un viaje para el que no hemos cogido ni billetes ni destino ni sabemos si el viaje va a ser largo, corto y necesitamos compañeros de viaje. ¿Quiénes van a ser esos compañeros? Bueno, pues nuestras familias, nuestros amigos, hay alguno que por el camino se cae, pero seguro que vais a ser vosotros los médicos. Y queremos confiar en esas personas, en nuestra familia, queremos confiar en nuestros amigos y queremos confiar también en nuestro equipo médico. Una etapa de cambios, cambios en los que nuestra actitud y nuestra capacidad de adaptación a estos cambios nos van a permitir poder afrontar mejor este proceso encológico. Y comienza una etapa de búsqueda, de información y lo que estamos seguros es que necesitamos ayuda y necesitamos mucha ayuda. Aquí he planteado cuatro situaciones en las que podemos tener relación con los cirujanos, con vosotros. He planteado, bueno, nos podemos conocer a través de una biopsia, cuando nos tomáis una muestra de tejido para confirmar diagnóstico, cuando nos enfrentamos a una cirugía curativa, entre comillas, siempre, ante una cirugía preventiva o ante una cirugía paliativa. Estructurado así, un poquito, para ponerlos en contexto y ver qué es lo que podemos necesitar en cada una de las situaciones y en los distintos momentos del estocambio. Bueno, ante una biopsia, porque hay una sospecha clínica o porque hay un malla coincidental, o bueno, también pueden ser segundas biopsias. En este caso el paciente ya está más experimentado, bien porque se necesite tomar muestra de tejido de otro punto, otra localización que no se hizo en el inicio, o bien porque haga falta hacer un estudio de biología molecular, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos muy frágiles, muy vulnerables, muy confusos, muy enfadados. Y incluso es que ya vemos la muerte, ¿no? Cuando nos diagnostican cáncer. Puede ser. Depende de cada uno, puede haber esperanza. Todos conocemos a un amigo, a un vecino que, bueno, que se ha curado, que vive con cáncer y vemos un camino. Bueno, pero lo que sí hay es mucha incertidumbre. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, necesitamos una mano amiga, necesitamos confiar, confiar en nuestros médicos. Necesitamos información clínica, rigurosa, verdad, que siempre, o sea, que esto lo escuchamos muchas veces, un lenguaje adaptado sobre el tipo de cáncer que tenemos, cuál, pero necesitamos esa complicidad, ¿no? Con nuestros médicos. Y sí que creo que es un buen momento para que nuestros médicos o nuestro cirujano, en este caso, nos expliquéis ya cuál es la forma óptima de abordar el cáncer. O sea, cómo, a través de los equipos multidisciplinares, podemos optimizar el tratamiento y el manejo del cáncer en una persona. Es el principio del cambio. ¿Y ahora qué? Necesitamos orientación, próximos pasos, herramientas de apoyo. Yo pondría a un psicólogo en la puerta cuando un paciente sale de una consulta al que le han dado esta mala noticia de que tiene cáncer. Pero bueno, también podéis recomendar webs fiables porque nos vamos a tirar a internet sí o sí, eso está claro. Y también sería bueno recomendar asociaciones de pacientes. Muy bueno. Nos encontramos ante una situación, una cirugía potencialmente apurativa, ¿no? Bueno, se ha hecho después del diagnóstico un estudio de extensión específico, se ve que el tumor está localizado o por lo menos restringido a un órgano, ¿no? Que haya un poquito de afectación. Y bueno, pues se puede plantear la cirugía curativa que puede ser más o menos favorable. Pero también puede surgir que tengamos un tumor muy localizado, que por las características del tumor, por la localización, por el tamaño, se opte por una vigilancia. Puede ser. ¿Cómo nos sentimos? Pues con mucha incertidumbre, mucha ansiedad, esperanzados, animados también, pero con mucho miedo. Mucho miedo. Yo aquí me gustaría puntualizar el tema de la vigilancia porque en el caso de los tumores neuroendocrinos sí que es cierto que hay casos de tumores neuroendocrinos muy pequeñitos en páncreas que en un principio presentan poca agresividad y que no se intervienen quirúrgicamente, ¿no? Y se opta por la vigilancia. Pues la vigilancia genera mucha, perdón, puede generar mucha ansiedad en los pacientes. Y es algo que, es una pregunta que lanzo ya desde aquí, ¿no? Si el impacto que genera esa vigilancia en el paciente es tan alto que le resta calidad de vida, se podría plantear, cambiar ese protocolo y decir, bueno, a este paciente, para que viva tan mal, pues vamos a optar por una cirugía curativa. Ahí lo dejo. Voy a hacer una pregunta así a lo largo de la presentación. ¿Y cuáles son nuestras necesidades en este momento? Bueno, pues cuál es el método quirúrgico, los riesgos, los beneficios, la recuperación, las secuelas, pero también nos interesa la experiencia que tiene el equipo médico. ¿Cuántas cirugías hacen de un tipo o del otro? Necesitamos sentirnos escuchados y cuáles son nuestras preferencias, nuestra situación personal, pero sobre todo herramientas de soporte, nutricional, psicológico, de ejercicio físico, y vuelvo a repetir, porque lo de las webs fiables y el saber filtrar esa información, ustedes tienen que ayudar a filtrar todo lo que nosotros vamos leyendo, porque sobre todo cuando estás al principio del camino, del proceso, pues podemos no saber filtrar. Y finalmente, bueno, pues hablar al paciente de los equipos multidisciplinares y cómo funcionan los comités de tumores. Porque las decisiones se han de tomar dentro de los comités de tumores multidisciplinares. Ante una cirugía preventiva, bueno, la situación clínica es que el paciente está libre de enfermedad oncológica, no digo curado, libre de enfermedad, y hay mucha confusión, muchas dudas y mucha inseguridad. Nos planteamos, ¿disminuirá el riesgo de recaída esta cirugía? Y si no me opero, ¿qué pasa? Bueno, los protocolos están actualizados, porque sabemos que lo que se hacía hace 10 años, igual, bueno, tanto con el método quirúrgico o, bueno, otros factores que influyen han ido evolucionando. Lo que antes, hace 10 años se podía hacer, ahora no se hace. Entonces, ¿cuáles son nuestras necesidades? Explicar muy bien los protocolos, porque cuando hay una cirugía preventiva es por protocolo. Te dicen, bueno, hemos quitado esto, como hemos quitado esto, ha quedado todo limpio, pero por protocolo ahora te vamos a quitar no sé cuánto más. Claro, entonces, Dios mío, si yo potencialmente soy una persona curada, a mí me tienen que explicar muy bien por qué ahora me quieren quitar no sé cuánto más, y me va a restar calidad de vida. Entonces, esos protocolos hay que explicarlos muy bien, y hay que proporcionar evidencia científica, actualizar. Vuelvo a los comités de tumores y a la experiencia del equipo multidisciplinar. Y aquí entran con las decisiones compartidas, porque es muy frecuente encontrarnos en una situación de, bueno, esto es lo que hay, tú decides. Bueno, para que un paciente decida, cuando esto de las decisiones compartidas, está muy bien. Y es cierto que todos queremos, porque es beneficioso para todos, transitar de un modelo paternalista, digamos, lo que diga el médico yo lo hago, que todavía hay pacientes así. Yo, si me lo dice el médico, yo lo hago. Transitar hacia un modelo deliberativo, ¿vale? En el que el paciente tiene su opinión, pero para que el paciente tenga su opinión, tiene que estar cualificado, tiene que estar formado. Y la información siempre debe ir orientada a formar al paciente. Con información, perdón, sin información, no hay formación. Pero con información, no siempre hay formación. Entendido la formación como una adquisición de conocimiento que nos permite introducir cambios en nuestra vida. Y que esos cambios nos permitan tomar decisiones, decisiones maduras. Yo me puedo cerrar con los que yo me quiero curar y bueno, y hasta que no encuentro un médico que me quite lo que yo quiero, pues no paro, que puede ser. Los comités de tumores específicos son fundamentales en los hospitales. Es cierto que la experiencia del equipo es algo que interesa y quiere, es una necesidad del paciente. Y favorecer las otras opiniones. Nosotros hemos tenido varios casos de cirugías preventivas. Que ha habido que nosotros sí que favorecemos las y orientamos y facilitamos las segundas opiniones. Y creo que es importante. Y finalmente, la cirugía paliativa. Bueno, pues estamos en el peor de los escenarios. La enfermedad está avanzada. En el momento del diagnóstico o por una recaída y no tenemos opciones de curación. ¿Cómo nos sentimos? Pues con un gran impacto emocional a todas las escalas. Familiar, social, laboral. Comenzamos un proceso de adaptación orientado siempre a la aceptación, que es muy difícil. Nos vamos adaptando, sí, pero aceptar que tenemos una enfermedad, que no nos vamos a curar y que tenemos que convivir con ella y que no sabemos si para mucho o para poco, pues es muy duro. Y necesitamos herramientas de apoyo. Nuestras necesidades principales. Bueno, pues saber cuál es nuestro pronóstico, nuestra supervivencia global, qué calidad de vida voy a tener. Pero la información, sobre todo, como decía antes, orientada a formar al paciente, eso es lo que sí que necesitamos. Las necesidades de información no son siempre las mismas, ni de cada paciente, ni en cada momento de todo el proceso. Pero los médicos nos tenéis que ayudar a poner orden en esa búsqueda y a saber lo que os comentaba antes, a saber filtrar, ¿no? Es cierto que en estas situaciones, la persona, la interlocutora principal va a ser el oncólogo, oncóloga, y ya sabemos la importancia del equipo multidisciplinar y necesitamos un cuidado integral. Y esto no quiere decir que nos tenga que ver el cirujano, el oncólogo, el endocrino, el otorrino, el ginecólogo. No. Podemos tener un interlocutor. Lo que nosotros queremos es que vosotros trabajéis de manera sinérgica, ¿no? Y que la información esté en línea. Lo que nosotros no podemos, porque nos resta confianza en el equipo, es que el cirujano me llega una cosa, el oncólogo me dice otra, el otro especialista me dice otra, y eso ya nos rompe, nos rompe y no aporta confianza, y no ayuda, no ayuda. ¿Y la cirugía tiene cabida entre las opciones terapéuticas? Pues sí, claro. Pero hay que madurarlo muy bien, hay que madurarlo muy bien, y hay que formar al paciente para que pueda decidir sobre esas cirugías paliativas. de qué manera nos van a ayudar, cómo nos va a ayudar a retrasar el reloj, ¿no? Que es lo que queremos siempre. Y de nuevo, favorecer las segundas opiniones y dirigir al paciente cuando, siempre, cuando sea necesario, a equipos especializados. Con esto termino, pero cinco mensajes principales, que ya los he dicho, pero los refuerzo. Primero es confianza, o sea, los pacientes necesitamos confiar en nuestro equipo médico, y tenéis que informar siempre para dar confianza al paciente. Vamos a ser compañeros de viaje. Cuidar la información al paciente, siempre orientada a su formación, a su capacitación, y escucharle, para hacerlo partícipe de su proceso oncológico, porque un paciente formado puede ayudar mucho al equipo médico y participar en las decisiones compartidas. La importancia de los grupos multidisciplinares, que el compartir conocimiento a través de un trabajo sinérgico es fundamental, que ese conocimiento vaya en la misma dirección. ¿Puede haber discrepancias entre distintos especialistas? Por supuesto que sí. Pero también tenemos que ser conocidos los pacientes de eso, ¿no? Y trabajar en red entre los equipos médicos multidisciplinares. A ver, el cáncer no se puede, en todos los hospitales no se pueden tratar todos los tipos de cáncer. Y en todos los hospitales no se pueden hacer intervenciones quirúrgicas de todos los tipos de cáncer. Eso lo sabemos todos. Entonces, cuando no se puede en mi centro, pues voy a intentar trabajar con otros especialistas, con otros equipos que nos puedan ayudar. La importancia de la atención integral al paciente atendiendo a sus necesidades y preferencias, porque atender a nuestra calidad de vida es un malo. El paciente debe recibir la mejor asistencia sanitaria y todos debemos trabajar para ello. La fragmentación del sistema sanitario actual no ayuda. Entonces, facilitar las segundas opiniones y la derivación de pacientes hacia equipos especializados es importante, hay que centralizar las experiencias y para ello una propuesta que hacemos siempre en todas las reuniones de gestión es la necesidad de que haya conciertos interhospitalarios para poder establecer y diseñar una ruta del paciente más ágil y retira. Y con esto termino. Ha sido una cosa muy sencilla, pero creo que he podido plasmar la experiencia del paciente. Muchísimas gracias, Blanca. La verdad es que estoy dejando miguitas para una discusión que luego intentaremos tener tiempo que va a ser muy interesante. Pero ahora tenemos que dar paso a la siguiente ponente, luego retomamos la discusión contigo. Contamos con Alexandra Torres Castaño, ella es investigadora del Servicio de Evaluación del Servicio Canario de Salud y de la Red de Investigación en Cronicidad, Atención Primaria y Prevención y Promoción de la Salud. Es una de las promotoras de la guía de comunicación al paciente oncológico que en este momento está desarrollando el Ministerio de Sanidad y por eso hemos considerado que era una de las personas con mayores conocimientos a nivel teórico en el momento respecto a las guías de comunicación al paciente en oncología. Por eso hemos contado con su presencia y le queremos dar las gracias. Adelante, Alexandra. Gracias, José Luis, por la presentación. Muchísimas gracias de nuevo por haberme invitado. Este espacio, la verdad, no lo conocía, pero desde ahora lo voy a fichar como un espacio muy recomendable porque la verdad lo veo muy necesario. Solamente quiero saber, ustedes ven mi pantalla porque por alguna razón a mí se me escondió mi pantalla. Tienes que darle la pantalla completa pero vemos sin pantalla completa. ¿Se le puedes dar? A ver. Voy a dejar de compartir y lo quiero hacer nuevamente porque creo que hubo algún fallo al momento de compartir. Déjamelo, intento de nuevo. A ver. Vale. y ahora te lo voy a poner aquí en pantalla completa. ¿Ustedes lo ven bien? ¿Lo ven en pantalla completa? No. ¿Siguen viendo el PowerPoint más no en pantalla completa? No. No sé si es que a lo mejor lo tienes abierto en otra. Intenta compartir otra de las pantallas. A ver. Pues. Y mira que lo habíamos ensayado, que lo habíamos previsto cómo hacer y... A ver. Voy a hacerlo así más simple. A ver. Me he desconectado la pantalla, otra pantalla y voy a hacerlo... Si la gente quiere hacer preguntas a Alessandra por cuestiones de agenda se las tendremos que hacer tras su charla con lo cual animaros a las preguntas que os surjan que seguro que sale alguna a hacerlas durante su presentación para que podamos discutirlas tras la misma y antes de pasar la siguiente. Ahora sí. Ahora perfecto. Vale. Pues nada. Nada. Me presentaste. Ya rápidamente voy al grano. Es verdad lo que decía. Yo vengo del servicio de evaluación del Servicio Canario de la Salud y bueno básicamente mi presencia hoy tiene que ver con el hecho de que hemos recibido por encargo del Ministerio de Sanidad el desarrollo de una guía para mejorar las competencias en comunicación de los profesionales que participan del cuidado oncológico y bueno estaba encantada también de poder dar visibilidad a eso y aportar y poderles contar también algo de un poco el avance de este proceso que estamos desarrollando. Simplemente a manera de organizar lo que voy a contarles esta tarde bueno básicamente contarles un poco del desarrollo que estamos haciendo en torno a esta guía comunicacional que ha sido un encargo como decía antes del Ministerio de Sanidad y de Guía Salud y luego como entiendo también la naturaleza práctica de estos webinarios así me lo transmitió José Luis pues he tratado de rescatar algunas prácticas que considero relevantes o algunas competencias de la comunicación que considero relevantes para los profesionales del equipo de oncología bien a manera de justificación aunque es verdad que con la presentación de Blanca se entiende la relevancia y la importancia de este tema he extraído algunas ideas para que consideremos y que justifican un poco todo el trabajo que estamos haciendo bueno la persona que padece cáncer a lo largo del itinerario con su enfermedad desde el momento del diagnóstico tiene que hacer frente a una serie de experiencias críticas de tipo físico pero también psicosocial y también emocional por eso es importante que estas personas cuenten con un equipo multidisciplinar que les pueda brindar apoyo y puedan atender todas las necesidades que estas personas puedan tener pero es cierto que para que la atención sea eficaz de ese equipo multidisciplinar es importante que estos profesionales cuenten con un mínimo de competencias en comunicación que puedan construir con sus pacientes una comunicación eficaz transparente y fluida para que bueno para que eso se transmita en todas las fases del cuidado una comunicación transparente eficaz no solamente con el paciente sino también con otros profesionales y también con los familiares otra idea también que justifica la realización de nuestro trabajo en torno a la guía comunicacional y la necesidad de consensuar en una guía práctica basada en evidencia científica y que pueda ser utilizada en la práctica clínica y concretamente en el cuidado del cáncer bien paso a contarles un poco el trabajo que estamos haciendo como decía antes puede ser que al inicio me despiste de comentarlo nosotros pertenecemos a una red que encabeza el ministerio que es una la red de evaluación de tecnología sanitaria que anualmente hace unos encargos a las diferentes unidades a 11 unidades que hay repartidas en toda España para hacer informes de evaluación de tecnología sanitaria y otros documentos u otros reportes basados en evidencia científica en este caso a nosotros nos pidieron el desarrollo de un material y concretamente una guía para mejorar las competencias en comunicación de los profesionales de oncología que se basara en la evidencia científica bien para ello nosotros nos propusimos dos pasos metodológicos de una parte una revisión sistemática que la hicimos en un horizonte temporal de 10 años hacia atrás hicimos una revisión retrospectiva incluimos evidencia de tipo cuantitativo y de tipo cualitativo en las primeras búsquedas manuales que realizamos nos encontramos que hay dos documentos muy muy pero muy completos que son uno que ha producido la sociedad americana de oncología clínica ASCO en el 2017 y otro documento que ha sido propuesto por la sociedad europea de oncología médica ESMO del 2024 aunque es verdad que ESMO viene produciendo unos materiales algunos años ha venido evolucionando en esta guía pero la última tiene fecha del 2024 una vez nosotros establecimos a partir de la revisión sistemática una vez establecimos cuáles eran las recomendaciones digamos más relevantes que habían sido evaluadas incluso en ensayos clínicos y habían sido incluidas en otras revisiones sistemáticas establecimos un listado final de las recomendaciones que aparecían como las más relevantes incluyendo toda la información que aparecía en la guía de ASCO y la información que aparecía en el documento de ESMO una vez completamos esa fase que ha sido un trabajo arduo en el que han tenido que participar varios investigadores establecimos un estudio de consenso DELFI de dos rondas en el que invitamos a participar representantes de sociedades científicas y asociaciones de pacientes de España completamos alrededor de 28 sociedades científicas en las cuales por supuesto está la sociedad española de cirujanos y la idea es que estos profesionales estos expertos pudieran priorizar ese listado de recomendaciones relacionadas con prácticas comunicativas en el cuidado oncológico que las pudieran priorizar de acuerdo a su experiencia en la práctica clínica entonces bien lo que les decía en total tenemos bueno en total son 39 participantes entre sociedades científicas asociaciones de pacientes y metodólogos aquí me faltó explicarlo y las dos rondas lo de priorizar las recomendaciones más relevantes en la práctica clínica de España bien en esa fase de consulta manual aparecieron estos dos documentos que les anticipaba antes el documento de ASCO la sociedad americana y la sociedad europea la ESM a mí me parece de una riqueza y de un valor estos dos documentos que decidí extraer la información sobre prácticas concretas en la acción comunicativa que les quería compartir hoy también tiene que ver con el hecho de que nuestro trabajo está en proceso y que esa guía comunicacional la vamos a ver publicada en marzo es verdad que en diciembre ya tendremos unos resultados preliminares pero ustedes podrán tener acceso a ese material porque será un documento de acceso público digamos creo a partir de marzo bien yendo un poquito para atrás dos materiales que dejo a su consideración creo que son de acceso libre nosotros es verdad que hacemos a través de bases de datos pero creo que este material es posible de consultar si algunos de ustedes tienen interés en ello bien sobre el documento de la sociedad americana ASCO que fue publicado en el 2017 este documento se organiza en lo que ellos llaman nueve preguntas que no dejan de ser nueve temas para que lo entendamos un poco mejor dentro de esos nueve temas el rango es bastante amplio empiezan por una pregunta uno relacionado con las con las core las core skill las habilidades básicas que deben existir en los profesionales en en el cuidado oncológico pasan por todo lo que es el establecimiento de metas con el paciente el discutir los pro y los contra por aquello de que el modelo de toma de decisiones compartida está muy muy embebido en estas guías y en estos en estos materiales también hay una pregunta específica a la participación de la familia hay una pregunta específica también al abordaje de de poblaciones o minorías técnicas que pueden tener difícil acceso al cuidado hay preguntas relacionadas también con el entrenamiento específico que deben recibir los profesionales sanitarios entrenamiento específico en el área comunicativa recordar que aquí solamente me estoy refiriendo dado que la trayectoria de cuidado que recibe el paciente oncológico es amplia recordar que ahora yo me estoy haciendo un un focus específico en el área comunicativa pues bien ese documento de ASCO además de esas nueve preguntas grandes en cada pregunta incorpora una serie de recomendaciones cada recomendación cada pregunta puede tener un número aproximado de cinco recomendaciones cinco cuatro tres dependiendo dependiendo del tema y cada recomendación incluye estrategias estrategias específicas incluso cada estrategia a veces incluye ejemplos ejemplos donde parafrasean el tipo de frase que debería utilizar el profesional en la en la consulta con su paciente entienden por qué considero que este material es imprescindible es importante he de decir también bueno me salté un poco aquí decía sí es la finalidad de este material es el uso efectivo de la comunicación puede optimizar la relación del clínico con el paciente este material es básico absolutamente recomendable pero es que resulta que en el 2024 la sociedad europea fue más allá y en una visión un poco más integral del cuidado digamos de la relación con el paciente la sociedad europea abre un poco más el foco e incorpora dimensiones que el documento de ASCO no exploró tanto el documento de ASCO se basó también especialmente en estudios en ensayos clínicos que ponían a prueba la eficacia de esas guías y esos materiales para saber cuáles produjeron un mejor resultado o tuvieron un mayor impacto en la relación con el paciente en aspectos muy concretos como podía ser la comprensión de la información que suministraba el profesional profesionales sin embargo hablando ahora del documento de la sociedad europea la sociedad europea se abre a otras dimensiones más de tipo cualitativo por ejemplo las cuatro dimensiones en las que nosotros hemos concentrado la mayor parte de la información que suministra la guía de ASCO son estas cuatro que aparecen aquí las responsabilidades que tiene el clínico las responsabilidades del equipo de oncología las responsabilidades que debe asumir también la institución de salud y la comunicación que debe existir entre el equipo interprofesional hablando en todo momento en lo que es relacionado al aspecto comunicativo y ya aterrizando un poco más y en esto que anunciaba que iban a ser algunas recomendaciones específicas de lo que es el área comunicativa me voy a centrar en la primera pregunta del documento de ASCO recuerde que les dije que eran nueve preguntas yo voy a tomar solo una porque no nos daría para revisarlas todas créanme es un documento abundante pero es de una riqueza increíble y a la vez de ser de una riqueza increíble la suerte que hemos tenido es que hemos encontrado también el material de la sociedad europea que complementa lo de ASCO y por si no fuera poco nosotros además en nuestra revisión sistemática estamos buscando complementar todo lo que se haya escapado dentro de ASCO estamos como hormiguitas tratando de ver todos aquellos espacios que no se hayan cubierto con estos dos materiales bueno volviendo pregunta número uno que se refiere a las competencias básicas que debe tener el profesional habla esta pregunta en concreto contiene cinco recomendaciones revisemos por ejemplo la recomendación uno la recomendación uno se refiere a todo lo que debe hacer el profesional antes de que de que el paciente se sienta en la silla y esté frente a él entonces esta recomendación vemos dice antes el profesional debe revisar toda la información médica debe fijar unos objetivos del encuentro y debe anticipar las posibles dudas que pueda tener el paciente y su familia o sus cuidadores en cualquier caso las recomendaciones las estrategias que se proponen para esta recomendación son las que aparecen en el en el globito azul debe buscarse en la medida de lo posible es verdad que algunos hospitales no tienen la posibilidad de tener un espacio físico independiente para ofrecer un poco de intimidad al paciente pero bueno dentro de las circunstancias que cada profesional tiene en su en su en su área de trabajo si es garantizar una serie de elementos que ayuden a contribuir a ese ambiente de intimidad y privacidad no tener interrupciones apagar el teléfono este tipo de cuestiones bien habla de un lugar adecuado habla de información completa esto es toda la información clínica todas las pruebas es decir conocer la situación clínica de ese paciente antes de que ese paciente entre no tener esperar a que entre y empezar a leer la historia clínica no sería justo lo contrario saber quién debe estar presente en la conversación qué miembros de la familia qué cuidadores deberían estar presentes fijarse y tener en mente dos o tres mensajes clave que desea transmitir anticipar posibles preguntas que pueda tener el paciente y la familia preguntar si hay otros miembros de la familia que quieran estar informados o que quieran conectarse a través de teleconferencia por ejemplo y explorar si hay incertidumbre sobre la carga económica que pueda conllevar el tratamiento esto en nuestro caso quizá no aplica tanto pero bueno aparece como una recomendación para otros sistemas sanitarios que no tienen la cobertura de los tratamientos tengo que ir más rápido no puedo no podemos analizar las estrategias de cada recomendación vamos un poco más rápido viendo las recomendaciones la recomendación dos habla de explorar la comprensión en todo momento y de establecer conjuntamente no solamente con el paciente sino también con sus familiares una agenda la recomendación tres habla de fomentar activamente la confidencialidad y de hacer uso de todas las estrategias y de hacer el trabajo necesario para que crezca la confianza en el profesional en el profesional clínico la recomendación cuatro habla de proporcionar información que sea oportuna y orientada a las preocupaciones y preferencias de la persona con cáncer aquí me parecía interesante incluir las estrategias específicas que se plantean para esta recomendación aquí evitar retrasos innecesarios a la hora de proveer la información una comunicación coherente entre los diferentes profesionales eso también lo mencionaba lo mencionaba Blanca y la verdad es que nosotros a raíz de todos los estudios que hemos estado leyendo para nuestra revisión sistemática es una práctica o es una recomendación que aparece de manera reiterada valorar cuando es necesario un encuentro personal hay determinados información sobre tratamientos sobre prueba que requieren un encuentro personal hay a lo largo del itinerario de cuidado hay diferentes momentos diferente tipo de información que sí puede ser susceptible de una llamada o de un correo electrónico y hay otras de otra naturaleza que sí requerirían un encuentro personal incluir este este diferente tipo de formatos de encuentros esto aparece de manera reiterada validar la comprensión y las preocupaciones del paciente y sus familiares usar un lenguaje simple evitar las jergas proporcionar información relevante y sobre todo relevante a las circunstancias a los intereses y a las expectativas del paciente también evitar la sobrecarga evitar la sobrecarga de información y mostrarse accesible en el sentido de intentar atender en la medida de lo posible obviamente la necesidad de información que puedan tener los pacientes y luego la recomendación 5 la última de la pregunta 1 es responder empáticamente a través del comportamiento verbal y no verbal las diferentes emociones que pueda presentar las personas con cáncer bien y luego tenemos que ir un poquito más rápido del documento de ESMO que les decía que si el de ASCO era bueno el de ESMO ya llega a superarlo aquí se abre un poco la dimensión hacia otros aspectos más de la psicología diría yo y concretamente van a ver por qué recordaban que habían 5 dimensiones en ASCO la responsabilidad del profesional del equipo médico de la institución y luego la comunicación interprofesional pero nos vamos a centrar solamente en las responsabilidades de los profesionales y aquí nos habla de aspectos interesantes que quizá en ASCO estaban muy analizados de manera superficial hablan de conocer la psicología de la persona con cáncer interesarse por ello entender los rangos de las emociones los momentos críticos la psicología del profesional y aquí no me pude aguantar y me parecía interesante poderles incluir algunas de las estrategias específicas es verdad que el documento de ESMO su estructura está organizada de manera diferente pero es posible también identificar estrategias vinculadas a cada una de las recomendaciones entonces por ejemplo en la recomendación relacionada con la psicología del profesional las estrategias sugeridas son ser consciente de que las opiniones sobre los tratamientos que puede tener el profesional pueden diferir de las opiniones sobre los tratamientos que pueden tener los pacientes hay veces el profesional ve como increíble que haya que haya alguna persona que decida no seguir un tratamiento o no hacerse una determinada prueba sin embargo esto también es una cuestión que aparece de manera frecuente y que los los profesionales sanitarios deberían tener muy claro que en determinado momento es el paciente el que el que podría decidir sobre sobre el tratamiento que decide seguir o no reconocer las razones psicológicas y culturales de las personas con cáncer reconocer y poder respetarlas y otra recomendación importante es empatía y respuesta emocional dejarme porque le pasé un poco un poco rápido vale nada empatía y respuesta ante los diferentes estados emocionales es la tercera recomendación de este documento de ESMO bien tengo que avanzar un poquito más rápido sí bueno ahora la idea es poderles contar en qué punto estamos un poco les decía que este es un proceso que estamos realizando realmente del verano para acá nos hemos puesto un poco la tarea y estamos trabajando arduamente en poder producir este documento final que un poco para recordarles lo que busca es establecer qué de esas recomendaciones de estos documentos producidos por estas sociedades científicas la americana y la europea cuáles son relevantes en la práctica en la práctica clínica de España lo queremos pasar como quien dice por una criba de profesionales de expertos que nos digan si estas prácticas y estas recomendaciones para el área comunicativa realmente tienen validez tienen valor y son relevantes en contexto español y esto es lo que estamos haciendo con nuestro con nuestro estudio DELFI ¿dónde estamos? la respuesta es la revisión sistemática finalizada estamos en la segunda ronda de nuestro estudio DELFI estamos también valorando tipos de formato para que los pacientes y expertos que participan como panelistas en el estudio DELFI puedan opinar sobre ello estamos identificando elementos clave para que la diseminación de este material pueda ser efectiva y pueda llegar a realmente a los a los públicos a los destinatarios clave que hemos identificado y también estamos valorando la posibilidad de incluir un anexo sobre aspectos extraídos de la práctica clínica española como saben la mayor parte de las recomendaciones que nosotros hemos recogido son basadas en la evidencia científica pero estamos valorando incluir un apéndice o un módulo o un módulo todavía no lo tenemos claro que sea fruto solamente de la experiencia clínica de profesionales en España bien esto sería mi presentación están mis contactos mis datos cualquier información que ustedes quieran tener sobre estos materiales o cualquier idea sugerencia o comentario estaré encantada de que me escriban gracias muchísimas gracias Alexandra por tu revisión tan interesante la verdad es que yo tengo la oportunidad de participar en este estudio y las dos días que he recomendado la verdad es que son muy completas y es cambiar la palabra tratamiento por cirugía y olvidarse de que no hay una sociedad que no es quirúrgica bueno como hemos comentado antes vamos a hacer las preguntas a Alexandra ahora no sé Marta si hay preguntas me parece que hay un par de preguntas en el chat hay un par de preguntas en el chat preguntan Alexandra sobre el papel de la enfermería en el proceso de información y acompañamiento a los pacientes oncológicos cuál es tu opinión y un poco también sobre el asesoramiento psicológico bueno comentan que en los hospitales hay servicios de cicatriz psicólogos pero que no que no suelen estar dedicados a apoyar pues a este tipo de pacientes que está el apoyo de la asociación española contra el cáncer pero bueno así podría haber algún otro mecanismo que implantar en los hospitales yo creo bueno la primera pregunta nosotros hablamos de equipos o de equipo profesional que participan del cuidado oncológico porque partimos de la idea que en ese equipo estamos hablando desde oncólogos profesionales de radioterapia enfermeros y cualquier otro otras disciplinas es decir que por supuesto el personal de enfermería un rol clave también y quizá y quizá uno de los más clave me atrevería a decir pero bueno nosotros hablamos siempre de equipo profesional que participa del cuidado oncológico para no dejar por fuera ninguno de las diferentes disciplinas que participan la siguiente pregunta yo creo que tiene que ver a ver me perdí un poco si me lo recuerdas ahora bueno un poco que a pesar de que los hospitales hay psiquiatras y psicólogos parece que no hay unidades específicas de apoyo al paciente oncológico claro ya justamente lo que quería decir es que yo creo que considerando esta carencia de personal de psicología en los diferentes hospitales y que esta realidad es muy es muy variable en las diferentes comunidades autónomas yo creo que el ministerio y guía de salud ha tomado en consideración esa realidad y por eso ha propuesto el desarrollo de un único material una guía práctica clínica que sea como un único producto consensuado que pueda ser ofrecido a todas las diferentes comunidades comunidades de España para que pueda ser utilizado en los diferentes hospitales en los sistemas públicos y privados es verdad que la realidad es muy diferente en una misma ciudad en dos hospitales la realidad puede ser muy diferente respecto al acceso al servicio psicológico entonces en una misma ciudad un hospital puede estar haciéndolo fantástico y tener profesionales de psicología y en otro hospital a pocos metros de ahí la situación puede ser muy diferente entonces nuestra idea es que ojalá este material pueda contribuir a que haya un mayor que haya una práctica consensuada a partir de las herramientas que propone el material ¿no? Bueno pues muchísimas preguntas perdón es cierto que al respecto a esta última pregunta que parece que bueno la falta como de psicólogo siempre se habla de ello pero como que concretamente el paciente oncológico posiblemente sería un buen sitio para empezar a enfermedades multidisciplinares donde hubiese un psicólogo seguro en todas efectivamente sí sí bueno pues muchísimas gracias Alejandra por tu participación vamos a pasar a la última ponente se trata de María Cabello María es psicóloga y trabaja en el departamento de psiquiatría del universo autónomo de Madrid donde está muy implicado en todos los aspectos relacionados con la información al paciente con el afrontar y el comunicar malas noticias tanto en pregrado como en posgrado y es un honor participar con ella le hemos pedido que nos hable un poco de cómo podemos abordar el transmitir una mala noticia en este contexto oncológico aunque nos sea útil todos estos consejos para cualquier paciente pues quizá como desafío que supone el informar nos lo ha dicho Blanca perfectamente lo que implica una mala noticia pues cómo podemos hacerlo lo mejor posible tanto para el paciente como por qué no también para nosotros muchas gracias María está silenciada María muchas gracias a todos es una excelente iniciativa y me alegro mucho de que estos temas se saquen a la palestra he sido un poco desobediente con el tema de la ponencia porque he pensado esto de atenuar emociones no era del todo la palabra correcta que yo quería transmitir quería transmitiros más la idea de cómo podemos manejar emociones yo imparto en el grado de medicina la asignatura de psicología médica y siempre pues a mis alumnos les hago un poco ver que en todo acto médico en toda relación médico-paciente hay varias emociones y varios cruces de emociones está la transferencia que es las emociones que siente el paciente pero también es importante hacernos ecos de la contratransferencia que son las emociones que siente el médico cuando está en la relación clínica con el paciente mirar yo le explico a los alumnos que las emociones son como un mensajero de Amazon el mensajero toca la puerta y espera ser abrido porque las emociones son como un paquete pero claro si nosotros no hacemos caso de las emociones si el mensajero empieza a tocar nuestra llamada pues el mensajero se empieza a enfadar y a lo mejor nos llama por teléfono y ya el estado de ánimo del mensajero va a ser cada vez peor y de alguna manera evitar esas emociones en consulta y lo digo más por parte de los profesionales pues lleva a cabo pues determinadas consecuencias y es que nosotros no podemos evitar las emociones las emociones lo que hay que hacer es manejarlas las emociones son algo útil y que encima podemos sacar provecho de ellas en consulta bueno ¿por qué comunicar bien malas noticias? ¿por qué es importante? bueno pues creo que ya Blanca ha resumido muy bien cuál es la perspectiva en primer lugar pues porque nos debemos a los pacientes y nos debemos también a sus cuidadores a sus familiares ¿no? y comunicar bien malas noticias pues tiene una repercusión y de alguna manera es importante que eso sea lo primordial pero tampoco debemos olvidar que realizar una comunicación efectiva de malas noticias tiene un impacto también positivo en el profesional seis de cada diez médicos están agotados emocionalmente y eso es algo que tenemos que tener en cuenta ¿vale? el manejar emociones en consulta de una forma efectiva es importante de nuevo volviendo a la metáfora del mensajero y del paquete el tener una emoción en consulta el abrir en paquete no significa que nos dejemos llevar por la emoción pero sí que tenemos que identificarla y luego por supuesto pues el manejo también de una comunicación efectiva de malas noticias pues también va a tener repercusiones en el sistema hay un montón de pruebas innecesarias que podrían ser ahorradas hay un montón de visitas adicionales a urgencias que podrían ser ahorradas si en una primera o segunda consulta se comunican las malas noticias de una forma más efectiva ¿vale? bien comunicar malas noticias no es una cuestión de matemáticas yo a mis alumnos les intento transmitir que esto es muy complicado y que hay muchos factores que están implicados ¿no? obviamente lo primero como decía Blanca pues los factores del paciente ¿no? no es lo mismo comunicar una mala noticia a una persona de 80 años que a un adolescente que a un niño la edad es un factor relevante ¿vale? y también la personalidad del paciente ¿cómo el paciente ha asumido con anterioridad problemas? ¿cómo ha manejado las dificultades anteriormente en su vida? ¿qué mecanismos de afrontamiento tiene ese paciente? todo eso influye a la hora del proceso ¿no? y de cómo de alguna manera le podemos acompañar ¿no? pero también influyen los factores del médico mirar cuando un médico tiene que comunicar malas noticias pues surgen muchos temores bueno lo primero comunicar malas noticias es la actividad que todos los médicos dicen que es más estresante de su vida y de su práctica clínica habitual entonces bueno pues salen muchos temores ¿no? el primer temor es que la comunicación de malas noticias da con la línea de flotación del juramento hipocrático ¿no? el juramento hipocrático que es no hacer daño pues nosotros le vamos a hacer daño al paciente ¿no? entonces es como que nos deja un poco perturbados ¿no? en segundo lugar pues obviamente aparecen temores que están relacionados pues bueno y si lo hago mal pues me denunciarán la mala praxis ¿no? aparecen a veces temores en el médico de bueno y a ver si esto lo hago mal y tengo una repercusión legal y que están ahí ¿no? esos temores ¿qué temores suelen aparecer más? bueno pues como hemos dicho la comunicación de malas noticias implica un manejo emocional un manejo emocional de las emociones del paciente pero también de las nuestras propias y eso desgraciadamente pues todavía no estamos muy duxos en esta materia en esto del manejo emocional a nivel general en la sociedad y a nivel particular los profesionales sanitarios y bueno una de las cosas que yo le digo a los alumnos es mirar estos pasos que os voy a decir ahora que de alguna manera os pueden orientar mirar esto no es matemáticas esto no es uno a uno los pasos no son lineales a lo mejor hay un paciente que requiere cinco consultas para hacer estos pasos otros pacientes pues a lo mejor en una sola más o menos hemos podido abordarlo además no son pasos que se tengan que seguir de una forma robótica sino que de alguna manera a veces pues hay que damos un paso y luego hay que retroceder porque hemos visto que ciertas cosas pues no han quedado claras ¿cuáles son los pasos que yo les enseño a mis alumnos? bueno pues están basados en el protocolo Spikes que es un protocolo que cuyas siglas nos orientan un poco a los seis pasos Spikes tiene seis letras seis pasos que hay que dar para realizar una comunicación efectiva este protocolo que es uno de los más conocidos en la práctica clínica de la oncología fue creado de hecho por dos oncólogos a finales de los años 80 por Bayley-Buthman o sea que todavía estamos usando este tipo de materiales pero que son los que de alguna manera bueno pues son los más usados sin duda el material que ha puesto la doctora Alejandra bueno pues es muchísimo más completo pero de alguna manera pues yo a mis alumnos en las pocas clases que tengo les digo estos pasos básicos y cuáles son estos bueno pues como hemos dicho Spikes cada una de las letras son seis pasos que es lo que hay que tener en cuenta pues lo S de situación bueno pues como ha dicho Alexandra pues hay que prepararse con antelación todo la situación ¿no? pues hay que mirar bien la historia del paciente las pruebas que se le han realizado la enfermedad en que consiste ¿no? pues muchas veces tenemos ese conocimiento pero lo que tenemos de alguna manera es que intentar que el protocolo Spikes no sea algo general sino que hagamos un protocolo Spikes para Blanca un protocolo Spikes para Juana ¿no? para cada paciente entonces prepararnos todo eso pues es importante como también ha dicho mi compañera pues el lugar físico es muy importante no podemos decir una comunicación de malas noticias en un pasillo atestado de gente donde no hay privacidad donde no se salvaguarda la mínima dignidad ¿no? de la persona estamos manejando información altamente sensible entonces pues necesitamos un espacio privado tranquilo en la medida de lo posible ¿vale? también darnos cuenta de la comunicación no verbal a lo largo de todo el proceso necesitamos poner en marcha habilidades de mirar al paciente mirarle a la cara tener una postura de escucha activa abierta avisar de que durante todos estos momentos no nos interrumpan con llamadas no mirar la pantalla los minutos que vamos a tener o los las horas que sean necesarias para tener con el paciente pues le van a cambiar la vida entonces que menos que tener una atención plena ¿no? el siguiente paso pues sería conocer la percepción del paciente bueno pues muchos pacientes ya vienen a esa consulta donde le vamos a comunicar la mala noticia oliéndose ya cosas pero es importante que nosotros le hagamos ver y que nos comunique a qué él ha atribuido todo eso que él ha entendido la gravedad o entiende la gravedad que tiene y que nos comente un poco a qué le ha atribuido los síntomas seguramente pues como decía Blanca han mirado internet entonces bueno pues es importante que nos digan y según nos digan y según el lenguaje que usa el paciente cuando nos explica esto pues ya podemos ver un poco pues ese nivel cultural que tiene el paciente está usando un lenguaje sencillo o está usando un lenguaje pues más elaborado ese lenguaje que usa el paciente es el que tenemos que usar nosotros y adaptar la comunicación también algo muy importante bueno pues como les decía hay que hacer el protocolo Spikes para Blanca para Juana entonces preguntarle a Juana cómo está cómo lo lleva oye cómo te encuentras parece romper el hielo cómo estás a nivel de emociones y bueno pues otro paso importante la I de invitación al paciente pues como decía Blanca pues es importante saber cuánto quiere saber el paciente pues habrá pacientes que quieren conocer todo acerca de lo que le pasa de su pronóstico y habrá otros que no que a lo mejor no quieren saber o quieren compartir es importante que de alguna manera los profesionales sepamos todas estas cosas en qué medida el paciente quiere saber lo que le pasa y si quiere compartirlo o no y ya pasamos al siguiente paso que sería key information qué es lo que tenemos que decir pues lo que dice la literatura es la información tal cual como decía Blanca las esperas son innecesarias debemos de suministrar la información eso sí es importante que hablemos pausado tranquilo y que le demos la información en pequeñas dosis para que de alguna manera él las vaya procesando entonces es importante en este paso pues hacer pausas y esperar a la reacción emocional tenemos que ver que hay una cierta bidireccionalidad que el paciente está entendiendo lo que le estamos diciendo decir toda la información si así el paciente lo quiere y de alguna manera pues asegurarnos como os he dicho la comprensión de todas las cosas que le estamos diciendo pues obviamente algo lógico en este paso es evitar la jerga médica y sobre todo si el paciente hemos visto que tiene un nivel cultural no muy alto pues tenemos que adaptarnos a él y que no hacer pues no podemos poner paños calientes en esta fase debemos de decir pues toda la información que esté a nuestro alcance y lo que hablaba un poco Blanca de educar al paciente en su enfermedad y bueno pues al mismo tiempo que hacemos esto pues lo que hay que hacer es escucharles y de alguna manera intentar que expresen esas emociones y de alguna manera hay dos técnicas en psicología que nos sirven para esto lo primero son las respuestas reflejo que es el paciente está sintiendo algo y yo intento de alguna manera decirle pues entiendo que estés triste entiendo que estés enojado entiendo que no te lo puedas creer de hecho pues cuáles son las emociones usuales bueno pues muy diversas porque cada paciente es diferente pues puede ser primero la incredulidad la rabia el enfado la culpabilidad hacia uno mismo hacia otras personas hacia otras cosas la tristeza el llanto todas esas emociones son válidas y nosotros tenemos que de alguna manera recogerlas y decirle que es normal que todo lo que le está pasando es normal solamente pues hay una emoción que a lo mejor pues es la que no que es la que no a lo mejor no debemos de permitir en consulta que es la agresión física o verbal hacia nosotros pero el resto de emociones el enfado la rabia la tristeza son válidas y nosotros pues lo que tenemos que hacer es acogerlas y escucharlas y bueno pues al mismo tiempo que damos esa información que hacemos las pausas que el paciente reacciona emocionalmente pues tenemos que dar un tiempo para preguntar de hecho la mayoría de muchos pacientes pues le decimos toda esta información y luego llegan a casa y es cuando le surgen las dudas entonces bueno pues también de alguna manera facilitar ese contacto de bueno pues tienes tiempo para preguntar ahora y tienes tiempo para preguntar siempre ¿vale? y bueno pues el último paso pues sería el resumen ¿no? el summary en inglés pues una vez que hemos entendido la situación y que el paciente la ha entendido pues es hacer un plan de tratamiento algo un error frecuente es que cuando hay una situación muy difícil en la cual ya solo se pueden dar cuidados paliativos pues es el paciente puede tener la sensación que le abandonamos y no nunca le vamos a abandonar porque en todos los casos podemos mejorar calidad de vida en todos los casos podemos garantizar un cierto bienestar entonces es importante de alguna manera ese plan de tratamiento pues consensuarlo ¿no? y tener la sensación de que le acompañamos él va a tener un duelo y eso va a ser así y no se lo podemos evitar ni atenuar pero sí le podemos acompañar eso es muy importante no dejarles solos y bueno pues también planes alternativos bueno pues si no funciona esto ¿qué hacemos? ¿qué te parece? siempre ¿no? esto es una cosa bidireccional entonces bueno pues siempre hay que establecer algo consensuado remarcar mucho la importancia de la adherencia a este plan ¿no? que uno a lo mejor pues no pueda tener una curación pues no significa que le abandonemos sino que estamos ahí ¿no? y establecemos pues todo lo que esté en nuestra mano ¿no? lo de curar a veces pero acompañar siempre y bueno el último paso pues de nuevo decirle que tenemos todo el tiempo para resolver sus dudas y siempre dejarles una cita programada ¿vale? para la sensación esta de que no le abandonamos que seguimos ahí con él y bueno pues hasta aquí es un poco lo que os quería transmitir genial muchísimas gracias María bueno el siguiente paso serían las preguntas yo tengo que insistir en animaros a que planteéis cuestiones opiniones la verdad es que en un momento de apóstol hemos podido quedar las tejas pensando que cómo casamos esto con nuestro día a día pero bueno para daros tiempo un poco yo quería hacer un comentario respecto a una de las cosas que nos dejó abierta Blanca y es la ansiedad que genera muchas veces en el paciente el bueno vamos a ver cómo va esto vamos a vigilarlo es cierto que hay diversas patologías en las que es una opción terapéutica perfectamente aceptada y que precisamente surge pues para intentar disminuir las consecuencias y las secuelas que tienen ciertas cirugías mutilantes como puede ser una pancreatectomía o un tumor neuroendocrinopancrático el watch and wait en el cáncer de recto o incluso la vigilancia en microcarcinomas papilares de tiroides y en ese sentido simplemente comentar que hay un estudio muy bueno que se hizo en Japón en respecto al microcarcinoma papilar en el que analizan la ansiedad del paciente y efectivamente los pacientes tenían mucha ansiedad cuando les decían tienes un cáncer de tiroides pero no hay que hacer nada vamos a vigilarlo cuando desarrollaron una herramienta de información al paciente en la que quedaba todo perfectamente claro de qué riesgo se había qué riesgo se corría y se sistematizó la forma de informar al paciente se comprobó que la ansiedad bajaba a niveles muy bajitos y realmente el porcentaje de pacientes que acabaron requiriendo una cirugía fue mucho menor porque no tenían esa ansiedad y entendían perfectamente que se vigilaba porque se podía hacer entonces yo creo que la información vuelve a ser clave para disminuir esa ansiedad que precisamente os intentamos evitar daños innecesarios y no debemos consentir que una mala información os haga pasar un mal rato por así decirlo totalmente de acuerdo Pepe está claro pero hay que saber informar bien por eso yo siempre he insistido en que la información sea rigurosa veraz y mostrando evidencia científica o sea que no no nos lo decís porque sí o porque lo habéis decidido no sino que hay evidencia científica de que es así entonces eso es muy importante Bueno Marta preguntillas por ahí Sí no hay ninguna del chat pero es cierto que yo quería preguntarle a María me ha parecido muy interesante los seis pasos del Spikes es cierto que no sé si la práctica clínica diaria está muy preparada o muy adaptada que lo podamos hacer pues también como lo has explicado y bueno has comentado no sé si te parece normalmente el paciente cuando le informamos de que pues en nuestro caso o en el mío por lo menos de que tiene un cáncer de colon por ejemplo ya le informas y un minuto después le estás explicando qué es lo que le vas a hacer y además añades las complicaciones de la cirugía y encima de las cuatro papeles de consentimiento informado y de lista de espera y tal entonces no sé si qué opinas si quizás esas primeras consultas que ya sí es cierto que son un poquito más largas de lo normal si deberían dividirse en la consulta en la que te digo pues lo que tienes y después en la que te digo lo que voy a hacer con eso que te he contado en la que posiblemente los pacientes pues vendrían ya con dudas que en el momento no les surgen pues sí estoy completamente de acuerdo yo creo que un poco la filosofía de este protocolo es adaptar al máximo posible los pasos al paciente y no al revés entonces claro pues yo a mis estudiantes les digo es que a veces se necesitan pues cinco consultas pues cinco consultas ya está pues es mejor estar diez minutos con un paciente atención plena que no estar veinte pero atendiendo una llamada que me han entonces yo creo que el tiempo que dediquemos a nuestros pacientes tiene que ser de calidad y no importa dividirlo incluso a veces es mejor porque tú vas viendo según vas avanzando que el paciente a lo mejor no te sigue entonces pues a lo mejor sí que le puedes plantear bueno y te parece que lo veamos mañana o vamos a ver qué huecos hay para siempre de alguna manera personalizarlo y si vemos que el paciente porque una de las reacciones suele ser también el shock el shock de esto que me está contando es que me quedo bloqueado entonces claro si cuando hay una reacción de ese tipo pues a lo mejor una buena práctica es decirle prefieres que a lo mejor otro día el día siguiente o cuando pueda ser nos citamos otra vez viene si quieres con un familiar si es que te apetece de ese compartirlo lo que sea siempre hay que personalizar al paciente no al revés otra cosa que comentan además en el chat es el tema de escribir la historia clínica claro de estar nosotros delante de un ordenador y perder un poco el contacto que eso puede ser pues un poco que también forma parte de bueno es una parte desagradable para ellos y decir y decir que esa habilidad es entrenable uno puede estar con la mirada hacia el paciente incluso decirle discúlpame un momentito es que si no se me olvida voy a escribir pero si se lo dice el paciente lo entiende pero claro si de repente pues estamos diciéndole algo muy importante y de repente anotamos algo y no le decimos nada pues el paciente a lo mejor piensa pues no soy importante o no me está haciendo caso entonces siempre hay estrategias primero para de alguna manera escuchar y anotar y luego también decírselo disculpame un momentito que voy a anotar esto que ya sabes que esta historia pues nos tiene un poco locos en principio no tenemos ninguna pregunta más del chat no sé si os animáis a hacer alguna vamos con un poquillo de retraso entonces yo creo que ya vamos a ir cerrando nada dar las gracias una vez más a nuestras maravillosas ponentes por su tiempo y por hacernos entender mejor el problema pues para intentar encontrar soluciones ahora os va a salir una breve encuesta de satisfacción de la actividad que os agradeceríamos que respondierais y yo voy a aprovechar para hacer la cuña publicitaria sabéis que el grupo de pacientes de la ECE tenemos una mesa en el seno del Congreso del Congreso Nacional va a ser el jueves en la sala Castilla a las 11 y media y hablaremos de formación de los pacientes por lo cual pues hilamos perfectamente con lo que hemos tocado hoy y os animamos a todos a que acudáis y simplemente deciros también que el próximo webinar de la ECE va a ser respecto a la sección de pared concretamente respecto al ensayo clínico sobre prevención de la incisión del prisma justifican los resultados un cambio de actitud en el cierre de pared y va a ser el día 14 de noviembre a las 7 de la tarde con lo cual pues perfecto para volver a retomar la actividad tras el Congreso muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Marta, Blanca, María, Alessandra y a todos los que hayáis conectado un saludo y hasta la próxima muchas gracias hasta luego adiós gracias 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 a vosotros gracias a vosotros